¡Vamos a la primera vuelta! ¡Vamos a la primera vuelta! ¡Cierra la vuelta! ¡Vamos! ¡Aquí y la vuelta! ¡Aquí! ¡Debe procesar mi tierra! ¡Debe procesar mi tierra! ¡Debe procesar mi tierra! ¡Debe procesar mi tierra! ¡Nunca te olvidaré! ¡Siempre en ti yo soñé! ¡Nunca te olvidaré! ¡Siempre en ti yo soñé! ¡Nunca te olvidaré! ¡Nunca te olvidaré! ¡Nunca te olvidaré! ¡Siempre en ti yo soñé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!